Música Todo lo que queda es La inocencia murió ayer Hoy la mierda nos gobierna Y en veces en el actual No se puede reventar La conciencia ya no existe Solo importa tener más Generando poder fuerte Que tu vida no sepas En el hecho mala ausencia Solo importa tener más Y mirando de piscina Hoy la mierda nos gobierna ¡Vamos! Hoy la mierda nos gobierna Hoy la mierda nos gobierna Hoy la mierda nos gobierna Para la mierda nos gobierna Encesivamente en el actual Hoy la mierda nos gobierna En el actual Lo que quiero reventar Tiene derecho para la ausencia Solo importa tener paz Generando dependencia ¡Odio, tierra, sangre, muerte! ¡Odio, tierra, sangre, muerte! ¡Odio, tierra, sangre, muerte! ¡Odio, tierra, sangre, muerte!